UAV la respuesta, aliado incandor. UAV a la eliminación. ¿Quiere cobrar? ¡Muente! Baja confirmada. ¡Conmocionadora! Baja de negación. ¡Conscionador! Ya lo tengo. UAV la respuesta, aliado incandor. Baja delegada. Baja delegada. El relámpago ha liado el cabillón. Tres historias. Baja confirmada. ¡La cargo! Baja confirmada. ¡No tengo balas! Baja confirmada. Baja de negación. ¡Ya lo tengo! Baja de negación. ¡Conscionadora! ¡Ya lo tengo! ¡Está acá! ¡El helicóptero cumplido en camino! Baja confirmada. ¡Ah! ¡Es historia! Baja confirmada. ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Porque la carga completa! ¡No se arreglar! ¡Atención! ¡Panquete de ayuda! Gracias por ver el video